Dos norteamericanos, un colombiano, un argentino. El argentino es Molina, ¿no? El número 595, aquí los está cobrándome por el casco, Gonzalo Molina. Aquí el favorito es el estadounidense, que es el actual campeón panamericano. Pero hay una ilusión con un colombiano, y está Ramírez, y hacemos la fuerza por Ramírez. Juvenil. Que va por el rincón, el colombiano, Colombia con otra posibilidad. Donde haya un colombiano sobre ruedas, siempre hay una posibilidad de celebración, de victoria, de alegría para el país. Carlos Ramírez es campeón de Juegos Centroamericanos, segundo en la prueba contra el reloj de los Juegos Bolivarianos. En el 2012 campeó mundial junior y segundo en la prueba contra el reloj. Y el año anterior fue tercero en la Copa Mundo en Chulavista, Calico. Me dice don Miguel Pajón, acá por el interno. El hermano de Mariana. Que no es la primera vez que pasa, que no es la primera vez que le sacan el codo a tratar de... La vimos en Holanda, en Holanda hace pocos meses en la Copa Mundo. Donde también sufrió un gesto de la francesa. Sí señor, un gesto antideportivo. Vamos aquí, vamos a meternos a la final y a hacer fuerza. Porque ya Mariana tuvo la dificultad de la caída. Ahora Ramírez, el colombiano, el que tiene la posibilidad de ir por una medalla. Ahí va María Isabel Urrutia a sacarle brillo a esa medalla de oro. El colombiano defensa, incidiendo con orgullo en la primera medalla de oro que hemos tenido en los Panamericanos. La que rompió el hielo. Arriba Ecuador haciendo la vez de la victoria con los brazos. Para los que llegan a la sintonía en la semifinal, en la segunda semifinal masculina, Carlos Mario Gendo también cayó. Esta vez no fue por algún intento de codazo, sino que derrapó en uno de los perantes. Y perdió la posibilidad de estar en la final. Hay un colombiano en la final del BMX masculino. Bueno, preparados entonces, que aquí el codazo también entra en el juego. Ay, 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 codazo por aquí, codazo por allá. Algún día van a tener que hacer algo en la reglamentación. Ya le había pasado a Mariana en Manchester, cuando Alice Post también había intentado. Intentado con el codo. Aquí está Carlos Ramírez, el colombiano. Una ilusión de medalla para Colombia, Rubencho. Así es el deporte, lo impredecible.